lo que son los elementos del contrato. Entonces, vemos los elementos esenciales, esenciales comunes, especialísimos, especiales, elementos naturales y accidentales. El caso es que abordamos también lo que eran los vicios del consentimiento o que abordamos lo que era la capacidad y el consentimiento en relación a los elementos comunes del contrato. El día de hoy, compañeros, vamos a abordar el último elemento esencial común y también vamos a ver si nos da tiempo de iniciar el último elemento, un elemento que es sumamente señalado, porque para algunos no lo es y para otros sí. El caso es que vamos a ahondar un poquito sobre lo que es el elemento, el tercer elemento esencial común, que es el objeto, compañeros. El objeto no es más que la realidad material de una obligación. Para muchos no es realmente tan relevante, aunque si no existe el objeto, realmente la obligación pues quedaría con algunos problemas. Veamos el artículo 1538 del Código Civil, por favor, compañeros. Dice el artículo 1538, objeto del contrato. No solo las cosas que existen pueden ser objeto de los contratos, sino las que se espera que existan, pero es necesario que las unas y las otras estén determinadas, a lo menos en cuanto a su género. La cantidad puede ser incierta con tal que el contrato fije las reglas o contenga datos que sirvan para determinarla y los hechos han de ser posibles, determinados y en su cumplimiento han de tener interés los contratables. Esto, compañeros, lo vamos precisamente a desglosar ahora. Bueno, el hecho de que el objeto sea la parte... Perdón, compañeros, solo doy ingreso al resto. Muy bien. Sea la parte material. Se refiere a que puede referirse a servicios o conductas o objetos plenamente materiales que van a servir o que van a ser objeto o la materia principal de una obligación. Por ejemplo, yo voy a comprar una casa. Entonces, el objeto de la obligación va a ser la casa. Los sujetos va a ser el vendedor y el comprador. Toda esa realidad que se da, esa realidad jurídica que se da, en donde se da una relación en la cual se paga un precio y se entrega un bien, todo eso es la obligación. Pero la realidad material es la casa. Pero no solo puede ser una realidad material, puede ser una realidad, un servicio, ¿verdad? O una conducta. Cuando digo conducta, puede ser que yo contrate a un pintor. Pues, miren, necesito que me pinte la casa. O que realice algún cuadro. Eso es en sí lo que es el objeto, compañeros. Veamos la siguiente diapositiva. El objeto, el objeto del cual hemos estado ahorita platicando, tiene que llenar ciertos requisitos o características. El primero tiene que ser posible. Es decir, la forma de realizarse debe ser factible. Yo ponía un ejemplo que muchas veces es un poco burdo, porque es muy ilógico, pero creo que tiene mucho sentido para este tipo de cosas. El hecho de que yo de repente voy a comprar un terreno, veo un anuncio en los clasificados y mire, aquí hay un terreno que tiene muy buen precio y el tamaño del terreno es bastante extenso. Y a mí me parece. Entonces, ¿qué se va a hacer? Voy a contactar al vendedor y vamos a comprarlo. Pero resulta que el terreno está ubicado en la luna, en nuestro satélite natural. Entonces, uno diría, bueno, esto es algo, parece que fuera una broma de mal gusto. Pero, de hecho, eso se estaba suscitando ya en, me parece que en Estados Unidos se estaban vendiendo terrenos de nuestro satélite natural. Pero eso es bastante complicado. Es muy difícil. Realmente no es posible. Verdad, no es posible tener un terreno ahí. Pero también hay otro ejemplo que yo les traslado aquí. Y se refiere a las herencias futuras. Dice el artículo 1539. Se prohíbe todo contrato sobre el derecho de suceder en los bienes de una persona que no ha fallecido o cuyo fallecimiento se ignora. Entonces, fíjense, compañeros, que La sucesión es cuando el derecho nos asiste para poder solicitar alguna masa hereditaria o algún objeto que sea o algún bien que sea objeto de una sucesión. Es decir, que en determinado momento resulta que yo puedo ser heredero de un bien que puede ser sujeto a una sucesión. Les pongo un ejemplo concreto. Resulta que tengo un tío lejano y el único heredero soy yo, directo, de conformidad con la ley. Entonces, la casa de él, pues, me va, supuestamente me puede quedar. Pero yo no puedo disponer de eso sin que él haya fallecido. La sucesión no puede entrar en vigor porque él no ha fallecido. Entonces, no puedo yo en determinado momento disponer, bueno, mire, es que yo voy a ser su heredero, entonces voy a disponer de una vez del derecho hereditario que me corresponde en relación a su bien y lo voy a vender. Eso no se puede. Él ni siquiera ha fallecido. Y precisamente a eso se refiere el artículo 1539. Dice, se prohíbe todo contrato sobre el derecho de suceder en los bienes de una persona que no ha fallecido o cuyos fallecimientos se ignora. Esta situación, compañeros, tiene que ver precisamente con el hecho de que en Roma, en Roma Antigua, se consideraba inmoral pactar sobre una sucesión que todavía se encontraba pendiente. ¿Verdad? Se contaba pendiente la muerte de la persona que el causante no había fallecido. Entonces, vemos que también tiene el origen en el derecho romano. Entonces, el primer requisito que tiene que tener el objeto de un contrato es que sea posible. ¿Verdad? El segundo, que sea lícito es decir, que la ley permita nos permita en determinado momento que ese bien forme parte de una obligación. a eso es a lo que se refiere que la ley no lo impida. Un ejemplo que yo les pudiera poner es el hecho de que en determinado momento se trate de vender una cierta cantidad de alguna droga que no es lícita. Por ejemplo, cocaína o marihuana que no está en nuestra legislación no es legal. Vamos que alguien trata de venderlo elabora un contrato eso no se puede porque no es lícito ¿verdad? Está fuera del comercio legal de los hombres por lo menos aquí en el país. Entonces eso en determinado momento provoca que el objeto del contrato sea ilícito y que esté fuera del comercio entonces ¿qué provoca eso? Provoca que exista una nulidad ¿verdad? Porque no puede en determinado momento el objeto ser parte del comercio de los hombres. Entonces esa sería la segunda característica del objeto ¿verdad? Tiene que ser lícito le damos la siguiente diapositiva y el objeto tiene que ser determinado entonces no solo tiene que ser posible ¿verdad? Se tiene que realizar tiene que ser también lícito o sea tiene que estar de conformidad con la ley y por último tiene que ser determinado tenemos que establecer concretamente a qué se refiere qué es ¿verdad? Entonces tiene que estar concretamente descrito tiene que describirse de una manera concreta de manera específica ¿verdad? en este caso al ser determinado hay dos posibilidades que se pueden presentar que el objeto del contrato ya se encuentre determinado decir que sí esté debidamente establecido o que no esté determinado en el contrato pero el contrato incluye todos los procedimientos o criterios para poder determinarlo les pongo un ejemplo en relación a la determinación del objeto resulta que yo estoy muy interesado en comprar una televisión que tenga acceso a internet entonces me acerco a un a una venta de electrodomésticos y ahí comento bueno mire le digo al vendedor quiero una televisión con la cual pueda captar una señal de internet entonces me dice mire aquí están todos los modelos que usted considere aquí están todos mire aquí están estas marcas estos las medidas de la pantalla por cual se decide entonces yo le digo mire la verdad no sé todavía no le puedo decir por cual me voy a decidir entonces ahí el objeto no está determinado el objeto ahí no se encuentra determinado compañeros porque si bien es cierto él quiere comprar una televisión si el objeto no se encuentra determinado entonces no es factible es probable que si esté completamente determinado pero si no está determinado por lo menos tienen que estar las condiciones necesarias para que se termine en un futuro como lo que sucede con las cosechas muchas veces se establece que se va a entregar cierta cantidad de producto o si con ciertas características entonces a eso es a lo que se refiere la determinación del objeto entonces ese es el tercer elemento compañeros el tercer elemento esencial común todos absolutamente todos los contratos tienen o poseen un objeto todos todos lo tienen ahora tienen objeto tienen capacidad y consentimiento el objeto se vincula directamente con el consentimiento hay una relación estrecha entre ambos elementos ¿por qué? porque el elemento del objeto tiene una relación estrecha y directa con el consentimiento consentimiento llegar a un acuerdo coordinar las voluntades ¿para qué? para llegar a un fin en común a una meta ¿y qué meta sería esa? establecer concretamente el objeto entonces les pongo un ejemplo el vendedor y el comprador se ponen de acuerdo para poder vender una casa por ejemplo ambos coordinan sus voluntades para llegar al objetivo común que es vender la casa entonces la casa que es la realidad material el objeto se encuentra en relación directa y estrecha con la voluntad de los sujetos que participan en la obligación por eso se dice que el objeto se encuentra íntimamente ligado con el consentimiento de las personas que comparezcan en el contrato veamos ahora compañeros el siguiente elemento este es un elemento que es por demás abstracto abstracto fíjense que aquí voy a hacer una voy a platicarles un poquito sobre la causa porque para algunos autores la causa es un elemento más dentro de nuestro de nuestra legislación en relación a los elementos del contrato pero ya vamos a ver ahora si se le considera o no un elemento más esto para poder platicar un poquito nos tenemos que retrotraer hasta el año de 1804 cuando surge el código civil francés también denominado como código de Napoleón entonces vino Napoleón y como líder militar que era y un conquistador entonces él prestaba mucha atención a lo que eran cuestiones jurídicas entonces él quiso elaborar y de hecho lo elaboró un código civil que fuera de lo más completo entonces ahí aparecieron dos juristas franceses dentro de los que participaron habían dos en especial Jean Thomas y Joseph Potier ¿verdad? entonces dentro de la elaboración del código cuando se refería a los contratos el artículo 1108 del código civil francés nuestro código del código civil francés establecía son elementos del contrato el consentimiento el objeto la capacidad y la causa entonces eso ocasionó realmente un revuelo ¿verdad? y de ahí se iban al artículo 1131 siempre del código civil francés y decía la obligación sin causa o con una causa falsa o una causa ilícita no produce efecto entonces sí hubo un revuelo y la la barra de abogados de Francia pidió que se pronunciaran al respecto porque era un elemento que no aparecía hasta ese momento no estaba contenido entonces Joseph Potier ni siquiera se molestó en contestar y Jan Domath sí se pronunció pero se pronunció de una manera distinta él emitió un libro escribió un libro que se denominó tratado de las leyes civiles ahí no definía la causa pero citaba ejemplos de la causa entonces en su libro hizo referencia a determinados contratos o familias de contratos él mencionaba o platicaba bueno más bien describía porque era dentro de un libro cómo era la causa en los contratos bilaterales entonces ahí los contratos bilaterales son aquellos en los cuales tanto una parte como otra de los que participan dentro del contrato tienen derechos y tienen obligaciones como la compraventa entonces él decía que la causa ahí era poder trasladar el dominio de una persona a otra contraer obligaciones y tener derechos si una persona venía y quería vender una casa esa motivación la causa era venderla y la causa del comprador comprarla adquirir un bien en el caso de los contratos a título gratuito los contratos a título gratuito son las donaciones las donaciones se les considera como que fueran obsequios regalos o sea si yo le quiero donar mi casa a mi papá se la voy a donar pero él no va a tener obligaciones solo yo él va a tener solo derechos entonces en la donación se afirmaba que los contratos a título gratuito la causa era el animus donandi verdad el ánimo de donar ese ánimo muy noble verdad que era el ánimo de donar de entregar de regalar obsequiar yo le voy a regalar mi casa a mi papá le voy a regalar mi casa a mi mamá entonces vamos a hacer una donación vamos a elaborar o suscribir para accionar un contrato de donación entonces él decía que el ánimo en los contratos bilaterales era pues que ambos pudieran tener obligaciones y derechos esa era la motivación de conformidad con qué tipo de contrato sea en el caso de los contratos a título gratuito la causa era el ánimo de donar el ánimo de donandi y la causa en los contratos reales verdad los contratos reales son aquellos que se perfeccionan cuando se entrega un bien una vez se entrega el bien ya se empiezan a obtener beneficios el ejemplo más claro son las cuentas de depósito de ahorro o sea yo entrego el dinero y hasta que entrego el dinero puedo obtener los beneficios los beneficios son los intereses verdad aunque también hay otros otros beneficios que los anuncian los anuncian con alguna frecuencia por los medios de comunicación puntos sus casas es que se obtienen pero se obtienen media vez se ha depositado entonces ese era un contrato real dentro de los contratos reales está el depósito contrato de depósito pero lo interesante de este contrato era cuál era la causa cuál era la motivación que existía para poder celebrar ese contrato entonces la causa para poder celebrar ese contrato es el hecho de obtener los beneficios por eso es que entrego yo el bien por eso yo deposito el dinero en un banco abriendo una cuenta de depósito porque voy a obtener algún beneficio intereses o lo que les comenté hace un momento veamos la siguiente diapositiva pasó el tiempo y precisamente la barra de abogados de Francia la barra de abogados es como decir el colegio de abogados de aquí pues no dijeron mayor cosa en el momento pues se quedaron con la duda pero si 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 surgieron algunos autores como Ernest Laurendi Planiol verdad pero eso fue hasta el siglo XX en 1926 donde ellos dijeron bueno la causa no puede ser un elemento no es un elemento la causa es algo abstracto que no puede formar parte de nuestro de nuestros elementos del del contrato entonces ya surgió algo que se denominaba doctrina anticausalista ya surge también Lauren otro jurista que dice que los elementos que se deben de considerar en un contrato son la capacidad el objeto lícito y el consentimiento que no existe ningún otro elemento más y que la causa no podía considerarse la causa para ellos era el objeto esa motivación podía ser el elemento material yo quiero vender la casa y otra persona la quiere comprar la motivación es vender la casa o comprarla entonces para ellos la causa era lo mismo que el objeto que eso era realmente lo era estaban en la misma sintonía planíol que es el tercer jurista de esta corriente anticausalista decía que la causa precede al efecto o sea tiene que haber una causa para que exista un efecto y para él en los contratos bilaterales como ahí se dan prestaciones simultáneas ¿verdad? es decir hay derechos pero inmediatamente también hay obligaciones entonces ahí no se daba una relación lógica que se da en la naturaleza la causa precede al efecto por lo tanto no era factible no se podía entonces no era posible que se suscitara eso para ellos no era posible entonces ellos se quedaron como la doctrina anticausalista la causa no forma parte no es un elemento más el caso es compañeros que se siguió suscitando esta situación en la cual habían señalamientos a favor y en contra de la causa entonces surge un abogado que eso ya fue 10 años después de que surge la corriente anticausalista en 1936 durante unas jornadas que era un seminario jurídico o algo similar jornadas de Tolosa donde en este congreso se estaban analizando muchas cosas entonces vino José Rán y dijo miren realmente es factible y es menester que se analice nuevamente el tema de la causa entonces él se tomó el trabajo de analizar nuevamente las contrataciones los tipos de contrataciones que en su momento Jan Domath en el tratado de las leyes civiles había desarrollado y se fue con los tratados bilaterales con los tratados bilaterales dijo bueno veamos aquí no aquí la motivación esa causa es el traslado de dominio o lo que sea en los contratos bilaterales depende de qué tipo de contrato sea pero en ambos se dan los a pesar de que se dan el intercambio o aparecen tanto obligaciones como derechos si es objeto de una motivación si hay una causa el ejemplo era el contrato de compraventa bueno yo lo que quiero es vender mi casa y si bien es cierto las prestaciones pueden ser simultáneas pero previo había una intención bueno yo lo que quiero es comprar mi casa yo lo que quiero es vender mi casa entonces a lo que voy es a eso al hecho de que la causa o motivación si era factible en los contratos bilaterales para el abogado José Ramos pero él hizo una observación en los contratos a título gratuito ya vimos que los contratos a título gratuito son los contratos de donación son como un obsequio un regalo que se hace entonces para él el ánimo donando y no era la causa ya desde ese momento nosotros en la clase en la clase en las clases pasadas vimos lo que era la simulación como vicio del consentimiento simular lo que no es y ahí vimos una situación en específico y cuál era esa situación en específico el caso de las donaciones que muchas veces se celebraba un contrato de donación tratando de evitar el pago del impuesto que generaba una compra venta entonces eso no es nuevo eso se ha presentado a lo largo del tiempo ya en ese momento en la primera en la primera mitad del siglo 20 ya se estaba platicando sobre eso entonces ahí decía él no la causa en los contratos a título gratuito no es el animus donandi no es ese ánimo que exista para donar no la causa es el hecho de querer evadir el impuesto entonces estos contratos no siempre tenían como motivación la donación no siempre se presentaba eso entonces él hizo un análisis y llegó a esa conclusión dijo no la causa en estos contratos no es la que todos creen no es el ánimo de donar y luego tenemos los contratos reales los contratos reales es una que es en los cuales hay que entregar un bien para poder obtener beneficios para él para José serrán ahí si se se establecía que los contratos reales si cumplían con esa situación eran contratos en los cuales si había una motivación ¿cuál es la motivación? obtenerlo obtener los beneficios por lo cual eso me motiva a entregar un bien ¿cómo voy a obtener yo los beneficios de una cuenta de depósito? si no he depositado nada si deposito dinero pues entonces voy a obtener los beneficios intereses pero si no lo ha no va a pasar nada no voy a obtener ningún beneficio entonces para él fue una situación mixta ¿verdad? para que en algunos contratos existía la causa y otros no todos estos antecedentes de un punto que es realmente abstracto se dieron en Francia pero veamos qué es lo que dice nuestro código civil en relación a la causa veamos el artículo 1251 por favor compañeros el artículo 1251 establece lo siguiente el negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto que declara su voluntad consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito los elementos esenciales comunes que nosotros vimos eran capacidad objeto y consentimiento luego vimos los vicios del consentimiento vimos que si está viciado no hay un problema no nace a la vida jurídica entonces precisamente la ley dice eso consentimiento que no adolezca de vicio y ahorita vimos las características del objeto posible determinado ilícito igual aquí nos habla del objeto lícito entonces ahí compañeros si uno lo ve de esa forma diría nuestro código es anticausalista verdad no reconoce a la causa pero veamos el artículo 1535 por favor compañeros dice el artículo 1535 en todo contrato bilateral hay condición resolutoria y esta se realiza cuando alguna de las partes falta el cumplimiento de la obligación en lo que le concierto el interesado puede pedir la resolución del contrato o reclamar su ejecución y en ambos casos el pago de daños y perjuicios si lo subiera el primer párrafo de este artículo establece que de no cumplirse con los requisitos de un contrato el contrato va a quedar sin efecto a eso se refiere cuando dice condición resolutoria porque cuál es la causa la causa es que la obligación nazca la vida jurídica a través de un contrato pero si la causa en determinado momento esa motivación no se ve cumplida porque no se cumplen los elementos que perfeccionan el contrato entonces no van a hacer a la vida jurídica si hay una causa y hay un efecto ahí lo podemos ver bien el ejemplo que yo les trasladaba aquí nuevamente nos remitimos a la compraventa que es el contrato más típico donde en determinado momento yo voy a voy a trasladar una casa o un objeto a otra persona traslado el objeto pero al trasladar el objeto resulta que la otra persona no me paga entonces se incumple a pesar de que la motivación si existía no puede cumplirse el efecto porque no se cumplen con los elementos necesarios pero la causa si está esa motivación de traslado entonces aquí podemos observar claramente que si existe la causa si esa motivación para poder celebrar un contrato y poder celebrar y constituir modificar o extinguir una obligación existe y tácitamente la reconoce nuestro código civil por lo cual podemos llegar a la conclusión de que nuestro código civil es causalista pero de manera tácita entonces para aterrizar nuestro código civil es causalista tácitamente ya en un futuro nosotros vamos a ver otros artículos que sustentan esta situación pero no lo dice expresamente el código no lo dice expresamente sino que lo traslada lo da a entender entonces podemos tener como otro elemento más del contrato a la causa esa motivación que existe los efectos que se dan nosotros los podemos percibir los podemos ver porque se constituye a través de una causa tienen alguna duda compañeros alguna observación este tema es un poco abstracto pero cualquier inquietud duda u observación pues estoy a sus órdenes compañeros fíjese que si lo que yo entiendo en esto creo que es que ponga lo que se hizo el contrato pero a la hora de que se detectó algo como que no nace ese contrato sino que se da por anulado no 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 compañera fíjese que la causa es la motivación para poder celebrar el contrato eso es en pocas palabras el contrato no nace a la vida jurídica si hay otro tipo de problemas por ejemplo que no se cumplen con los requisitos que la ley pide para el perfeccionamiento de un contrato es posible que haya capacidad objeto lícito y consentimiento en una compra venta pero no se paga el precio entonces esa motivación que tenemos no se llega a cumplir entonces por eso podemos deducir que si hay una intención para cumplir para celebrar el contrato es decir hay una causa a eso es a lo que me refiero no sé si contesto su pregunta compañera bien ahorita si ya me me aclaró si tenés ayuda gracias a la orden alguna otra duda compañeros alguna inquietud fíjense que a partir de mañana yo les voy a remitir un laboratorio compañeros que es un resumen de todas las las clases que hemos tenido pero en preguntas para que ustedes le den respuesta y estén preparados para su para su examen de todas maneras también tenemos ya las las diapositivas para que ustedes se puedan apoyar en ellas que se les han hecho llegar y el libro que está también en clasmo entonces compañeros si no hay ninguna otra inquietud yo dejaría hasta aquí la clase del día de hoy les agradezco mucho su atención compañeros y nos veríamos el día del examen que es el día 30 es el 30 de agosto